Teatro Griego Viene la palabra Entonces en la orquestra era donde se situaba el coro Que eran como unas 15 personas Con máscaras que representaban Al pueblo y que En el que había dos entradas En una tragedia entraban tristes Noelia Vete aquí, vamos a entrar tristes para una tragedia Llorando ¡Ay, qué desgracia, carón de manto antiguo! Y en una comedia Entraban danzando Y bailando Por un otro lado Y venga festivo Echando flores Echando... Así Una comedia Bien, después de la orquestra Había lo que era La escena Que era como una plataforma Que no tenemos En donde se situaban Los autores para representar Leso Y detrás de la escena Estaba la pro-esquena El proscenio Que era donde Una especie de barraca Donde se cambiaban De los actores Y además Utilizaban máscaras Como decías tú Sí que es verdad Aunque no está muy asegurado Todos eran hombres Pero yo creo que alguna mujer O por lo menos parece que sí Y se cambiaban el personaje Los actores eran tres Solo tres En un principio era dos En principio fue uno Tespys Era el pueblo Que se reunía Y Tespys parece ser Que en un momento Se separó del coro Y le respondió Entonces fue el primer actor Después pasaron a dos Y por último Solo tres actores Que se cambiaban las máscaras Y representaban Las distintas tragedias Y comedias El coro ya digo Era un personaje más Que interactuaba Tanto con los actores Como con el público Y en el siglo V Antes de Cristo Estaba subvencionado Por el Estado Iba todo el pueblo Al teatro Los que no podían pagar Solo pagaba el teatro Bien ¿Y el dios del teatro? ¿El dios del teatro era? Dioniso Dioniso Justamente ¿Y quién era Dioniso? El dios del vino Y de las fiestas De la juerga Del cachondeo De la mascarada Bacanada De ahí la palabra bacanada De ahí la palabra bacanada En latín es baco En griego Dioniso Exactamente ¿Y cuándo se celebraban Las fiestas de Dioniso? Dios del vino El vino El vino En septiembre A finales de verano A finales de verano Justamente ¿Quiénes eran Las personas Que subían al monte Y con para festejar Las fiestas Dionisíacas? Las mujeres Las mujeres Subían al monte De licón A festejar La entrada La llegada De Dioniso Pues esas Dicen Pues Hacían incluso Como si fuera La matanza Una comunión Con el dios Del dios Sabéis que en la religión Católica La comunión Es incruenta Se toma La hostia Esa sagrada Allí Los griegos Mataban Las griegas Mataban A un cervatillo Y lo comían Era una representación Del dios Bueno Por hoy llega ¿No? ¿Aprendiste? Sí Mucho Un resumen En Loli Mañana prometeo Para más prometeo Like y suscríbete Estamos aquí Para los días de todos Traballando Y nada Estamos pintando Estos cartones Con pintura negra Y una vez que se acaban De pintar Estamos sacando Para aquí Para el pasillo Y tenemos todo El pasillo Cheo de cartones Como podemos ver Esto va aliento En popa Están eles aquí Traballando Y tenemos Máis compañeros Y compañeras Por aquí Traballando Como podemos ver Esto está quedando Muy bien Y bueno Xa se verá O resultado final Pero de momento Hay que admitir Que está quedando Muy muy chulo Por aquí Por adentro Están quedando Al do niño Para los niños Está quedando Muy muy bien Estamos quedando genial Y Paula está practicando Conmigo El programa El ese Venga Aperta Observe The magnificence Of the human body Bones Tendos Arteries Organs And one piece Is out of place Muy bien Paula aproveitando El tiempo Haciendo dos cosas A ver A ver Aquí Tia 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aquí limpiando el pasillo, que dejamos un poco de pintura, y Niro estaba limpiando genial. ¿Qué está sucediendo? Espera, no, espé, faccio una faccina. Espera, eh. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Aquí colaborando todos. ¡Cambio! ¡Hola chicos! Soy Chiara Ferragni otra vez. Yo soy nadie. ¡Yo soy yo! Ya me conocéis. Os voy a imitar un Paz en Italia. Esto es una bebida, ¿vale? No es verdad, no es así, pero es muy gracioso. ¡No, mentiras! ¡No bailas! Nosotros bailamos, no somos así. ¡No bailas! ¡Están locos! Nosotros bailamos, bailamos. En las discotecas, pero, mirad, en las discotecas bailan. ¡Pero en los Paz! ¡No! Pero también en el medio de la calle. No me importa nada si hay alguien. Pero mirad, los días se llama canción de Wanzich. No pasa nada. Dos, dos, tres, cuatro. Oh, no, nada. ¡El mar, el mar! ¡Mirad! ¡Mirad! No, mirad cómo se dice, no me acuerdo. ¡El mar! ¡El mar! ¡El mar! ¡El mar! ¡El mar! A ver... Ahora mismo parece que estamos en una especie de... ¿cómo se dice? ¡Cárcel! Porque hay barrejas... ¡Barrejas! ¡Barrejas! ¡Barrotes! ¡Estoy haciendo largo el vídeo! ¡Da igual! ¡No pasa nada! ¡Da igual! Lo corta Tomás. Es que estuvimos todo el día trabajando con lo de Frankenstein. O sea, preparando el escenario que ya lo tenemos todo montado. Y... Trabajamos un poco como vienen siendo los actos y tal. Y tampoco es que habíamos hecho, plan, aparte de trabajar en eso, otra cosa. Pues ahora estamos, pues eso, Puerto Rekarati y esas cosas. Entonces, pues tenemos que contar algo. En el Lungomare. Exacto. Que es un paseo muy, muy, muy importante en este pueblo. Ella sabe que ya vive aquí. Vive en el mar. Enséñale todo esto. Uy... Me voy a despertarme para no salir. Y bueno... Y hay casas azules maravillosas. Sí, todas esas de muchos colores. Hay calles con casas de muchos colores. Son muy bonitas. Muy bonitas. Y bueno... Yo me voy a venir a vivir aquí cuando tenga 21 años a por mi crash. Nos casamos. Y... La vida es maravillosa. Y yo estaré delante con un bote. Me vale. No, ¿te imaginas? Celebrar una boda, en plan, con un bote y... ¡Ay! No, el bote es mío, el bote es mío. No, pero mira, hazle. Hechas en el bote. En el bote. ¿Es él? Hay un bote. Con una... Con un bote de textura. ¡Viva los novios! Si me pasa te intoxicas. ¡Ja, ja, ja! Y bueno, después de esta maravilla historia sobre el crash, la vida de... ¡El futuro! ¡Ja, ja, ja! ¡El futuro! ¡El futuro! ¡El futuro! Pues seguiremos informando. ¡Mañana Prometeo! ¡Ja, ja, ja! Hoy Tomás quiere que hable de Prometeo. Supongo que como todos los días. Pero lo voy a fastidiar como todos los días y no os voy a hablar de Prometeo. Hoy estuvimos viendo lo que es el origen del teatro griego, del dios Dioniso, pero realmente del mito de Dioniso no os conté absolutamente nada. Dioniso, el dios del teatro, el dios del amor erótico, el dios del desenfreno y también un dios pues al mismo tiempo muy anárquico, es hijo de Zeus y de una mortal, Semele. Zeus dejó embarazada a Semele y en el llegado momento de la gestación, pues Semele le dijo a Zeus que quería que se le mostrara toda su grandeza, todo su esplendor, ¿no? Pero no lo pudo soportar. Entonces, ¿qué hizo? Como iba murió, Semele, Zeus lo que hizo fue sacarle al niño de su vientre y se lo insertó en el muslo. De ahí que Dioniso digan que significa literalmente no nacido dos veces. Bueno, siempre fue un dios que trajo muchos problemas para Atenas, que era el orden y toda la seriedad de una democracia esclavista pero democracia y lo que hizo pues era el desorden y además el desorden en las mujeres. Pensad que eran las mujeres las que subían al monte Helicón para, ¿cómo se dice? Festejar las fiestas dionisíacas. Con respecto a su vida, pues bueno, tuvo amores con algunas diosas, con algunas mortales, pero se casó con Ariadna. Ariadna sabéis que era la hija del rey Minos, que fue la que ayudó a Teseo a matar al Minotauro. Sabéis también que le dio un ovillo para que entrara en el laberinto que construyó Dédalo, en el que fue encerrado con su hijo Ícaro y que después salieron de allí con unas alas de cera, que Ícaro se acercó al sol y que murió. Bueno, pues el caso es que Teseo regresó a Atenas. ¿Sabéis la historia de Teseo y Egeo y todo eso? ¡Ay no! Bueno, pues esperad, ¿eh? Que de mitos hay un rato largo. Espera que me remango. Vamos allá. Vamos allá. Minos, que es el rey de Creta, en el siglo más o menos 1900 a.C., estaba casado con Pasífae. Y le dijo a Zeus, le prometió a Zeus que le sacrificaría, que le mandara para demostrarle todo su poder a su pueblo, que le mandara un toro blanco y que así demostraba que tenía poder y también un origen divino. Bueno, Zeus o Poseidón le mandó el toro, pero Minos, en vez de sacrificar el toro que le había mandado Poseidón, pues sacrificó otro toro porque era muy bonito. Entonces, Poseidón se cabreó y lo que hizo es que su mujer Pasífae se enamorara del toro. Y, con la ayuda de Dédalo, que le hizo una forma de vaca, un armazón en forma de vaca, para que el toro pudiera tener relaciones con Pasífae, concibieron al Minotauro, un ser que era mitad hombre y mitad toro. Bueno, Minos lo que hizo fue encerrarlo en un laberinto que construyó también Dédalo. Dédalo fue el primer arquitecto que se conoce de la historia de la antigüedad. Bueno, pues ahí fue encerrado el Minotauro y entonces los Atenienses, que en aquel momento eran unos súbditos de Creta, tenían que mandarle cada año siete hombres y siete mujeres para que los alimentara ese Minotauro. En el tercer viaje fue Teseo, que era hijo de Egeo, el rey de Atenas en aquel momento. Teseo, con la ayuda de Ariadna, entró en el laberinto, mató al Minotauro y Ariadna le dio el ovillo que fue desenrollando mientras iba adentrándose en el laberinto y lo fue enrollando para salir del laberinto. Mató al Minotauro y regresaba a Atenas con Ariadna. Egeo, que era su padre, rey de Atenas, le dijo que las naves salían de Atenas con unas velas negras, le dijo que si mataba al Minotauro y regresaba con vida a Atenas que cambiara las velas de la nave, que pusiera velas blancas, pero Teseo con las prisas se olvidó y entonces Egeo, cuando vio regresar las naves negras, pues se tiró, se suicidó, se tiró al mar y de ahí que el mar lleve el nombre de Mar Egeo. Fijaros qué historia más bonita. Bueno, pues a mitad de camino, en la isla de Naxos, Teseo dejó a Ariadna. Unos dicen que iba embarazada y que no quiso enterarse de entenderse del niño porque estaba enamorada de otra mujer. Otros dicen que fue Hera la que se olvidó. El caso es que Dioniso vio a Ariadna y se enamoró de ella, la rescató de la isla de Naxos y se casó con ella y vivieron felices y contentos. Y por hoy, mañana prometeu. Lo prometo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!